Lo de hoy, esta mañana amanece tranquilo, Casaguayo. Ayer por la tarde hubo momentos de tensión, aunque afortunadamente no de una violencia física que podría llamarse escándalo. La verdad es que un grupo de normalistas de la Teteles, de precisamente la Carmen Cerdán de Teteles, una escuela rural para maestras, para formar maestras, que estuvieron el día de ayer, dos de sus compañeras, hace un par de semanas, cayeron muertas de un tráiler. ¿Recuerda usted que hay un video donde ellas estaban asaltándolo? Y bueno, se movió y ellas trincaron, cayeron y fallecieron. Llegaron ayer para exigir que les cumple el gobierno del Estado, exigían una mesa de diálogo con el gobernador Barbosa, pero también venían acompañadas con jóvenes encapuchados y estos se supone que traían armas, punzo cortantes, bombas molotov, boxers. Y la verdad es que el asunto se tensó porque ellos brincaron las vallas que usted está viendo. Ahí las cosas empezaron a cambiar. El gobierno del Estado advirtió de lo que estaba sucediendo y más adelante cuerpos de seguridad intervinieron, los desalojaron. Hubo 32 detenidos, hombres y mujeres, que seguramente su situación jurídica se debe definir esta mañana. Y el asunto es que detrás de esto hay intereses, por supuesto, que se están moviendo, porque no solamente son las normalistas. El gobierno insiste en que les ha cumplido con todo lo que han acordado. Por lo pronto, esta mañana está tranquila, está abierta la circulación en la 14 Oriente y todo vuelve a la normalidad. En más información, hoy es el último día de campañas. Mañana empieza la veda electoral. Y en este contexto, Eduardo Rivera Pérez, que en las encuestas adelanta, dice que tiene 11.500 personas, un ejército electoral, para cuidar precisamente las casillas y el recuento de los votos. Por su parte, Claudia Rivera Vivanco, que es su contendiente, ha dicho claramente que ella ha sido hostigada desde el primer momento a lo largo de toda su campaña y ha sufrido violencia política de género, una de las características que dijo de esta campaña desde el principio. En otras informaciones, déjeme decirle que hay un escándalo por un asunto de la distribución de despensas y leche en la colonia San Sebastián. El diputado Alejandro Carvajal ayer dijo que era gente de Eduardo Rivera la que estaba precisamente entregando esta leche. Se supo que no, que era leche que estaba repartiendo el DIF municipal y el DIF estatal ha dicho en comunicado que ellos enviaron, la entregaron desde enero estos paquetes de despensas y que no se sabe por qué lo están entregando ahora el DIF municipal. Asunto que va, con lo que va a terminar a escándalo. Como escándalo también es que se haya aparecido ya el candidato del Partido Verde en Acajete, que se acuerda usted que habíamos dicho que estaba secuestrado, pues no, el doctor Porfirio Lima se fue a esconder a Querétaro. La fiscalía de Querétaro encontró y demostró que él estaba ahí, que llegó con otro nombre, se metió y ahí no salió hasta el día de ayer que lo encontraron y que bueno, obviamente lo presentaron. No hubo secuestro. En otras noticias, el Tribunal Electoral del Estado canceló la candidatura de Eduardo Rivera Santa María. Rivera Santa María, sí, lo escuchó usted bien, por actos anticipados de campaña, ya no va a participar, tendrá su partido que lo propone Fuerza por México poner a otro candidato. En otras noticias, sigue creciendo el socavón y además afectó ya la propiedad, una propiedad que está a punto de ser demolida. Hay vigilancia ya de la Guardia Nacional en torno al socavón y ya también trabajan los científicos para determinar su origen. En más información, el partido Morena pidió ayer seguridad especial para algunos de sus candidatos, entre ellos el de Santa Clara o Coyucan, el de Libres, el del Seco, porque dice que hay amenazas de violencia. El día de hoy se está empezando a aplicar vacunas en 47 municipios de la norte del estado, en la sierra norte y en la sierra nororiental. 47 municipios a mayores de 40 años coincide con las mayores de 50 años y los atrasados mayores de 60 años. Está en este momento en 47 municipios del norte de la entidad poblana la vacunación, que no habrá vacunación el próximo domingo. Además, ayer el gobernador Barbosa dijo que sus policías de élite que se videograbaron en un rap son payasos y casi unos delincuentes, por lo que habrá en su momento revisión de lo que está ocurriendo en la policía estatal. Además, déjeme decirle que en las encuestas al final, el día de hoy, distintos medios como el financiero y el Reforma publican, es el último día para publicarlas, en las que dicen que hay una tendencia a favor de Morena, que sea mayoría, puede conseguir la mayoría con sus aliados, pero no la mayoría calificada. Así es que el tema sigue en competencia y va a llegar así hasta el próximo domingo y el presidente de la república dijo que el país está en paz y que se van a instalar todas las casillas en la mañanera de hoy. Lo de hoy.